Hola, soy el creador de este mundo, me he caído pero cambiaré todo el asunto Yo tengo mi don así que respétame, o si no vas a ver con quién te la vas a ver Yo vengo a hacerme respetar por los niños mecos, les quería decir que me los como a los secos Yo me amo, soy y como soy, no me ofendo a ninguna crítica que me digan hoy Deja de hablar lo que tienes que considerar, no saben liderar, saben lo que es amar Yo soy el mejor, yo me cuido, las personas no sabrán el camino que yo he ido A las malas energías, yo las he dejado, a los controles y a la ciudad yo la he tomado Así que pónete el arnés, porque el ídolo de todos va a saber quién es Luciano, no tomes mi arte, en vano le rompo a todo, yo soy todo un insano Todo lo que quiero después está en mis manos, mi apoyo a mi primo Vicente Que luchó contra el cáncer, qué sorprendente, nos ponemos los lentes y en nuestra mente Pensamos que tenemos súper pinta de decentes y no dependemos de ningún pariente Fíjate